Es el 9 de julio, es el lugar donde ocurrió todo. Vamos a estar conversando con José María Poce, que es el director de la Casa Histórica de Tucumán. Hola José, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que, bueno, está con mucho trabajo porque supongo que para el 9 de julio, todos los 9 de julio, la Casa Histórica quiere vestirse todavía más de gala, ¿no? Sí, y este 9 de julio es muy especial, todos lo sabemos, así que estamos aún mejor preparados. Sí, pero un placer, la verdad que la Casa está lindísima, está estrenando una iluminación fantástica, tanto el frente como los patios, pero a nivel de los mejores monumentos del mundo, ¿no? Sí, la verdad que yo la visité varias veces, pero para los que no la visitaron siempre digo que es un lugar que es imperdible en la vida de un argentino, en algún momento, pisar la Casa Histórica de Tucumán. Pero José, empecemos desde un comienzo. ¿Cómo se cuida y qué podemos ver en la Casa Histórica de Tucumán una vez que ingresamos por ese hermoso portón? Mira, vos lo que acabas de decir me parece central para mi contestación. Yo creo que ir a la Casa Histórica para un republicano, porque los argentinos somos republicanos, hemos elegido esa forma de gobierno, y para un republicano, sobre todo el Salón de la Jura, que es lo original que tiene la Casa, porque todos sabemos que el resto es una reconstrucción dedicada del 1940, pero el Salón de la Jura no es original. Debería ser algo así como la Meca, ¿no? La Meca de todos republicanos, sobre todo argentinos, y no solo argentinos, sino, mira lo que te voy a decir, sudamericanos. ¿Por qué? Porque ese 9 de julio de 1816, en Tucumán, se declara la libertad e independencia de las Provincias Unidas de la América del Sur. O sea, estamos hablando de medio continente que se declara libre e independiente. Así que vaya, y si no es una Meca republicana, desde ese punto de vista, mira, el Salón de la Jura, yo todos los días, todos los días, ingreso al Salón de la Jura por algún tema, y sobre todo cuando estoy solo, les juro, y esto no es una cuestión, no me pasa a mí, le pasa a la mayoría de la gente, se siente una energía diferente, ¿no? Todo lo que allí ocurrió, todo lo que desde allí, desde ese momento, aconteció al país, bueno, fue realmente un momento fundacional, y fue un momento histórico bisaga de nuestra patria. Y la verdad que... José, lo dice usted, pero... Sí, sí. Perdón, ¿sí? Digo que... No, no, lo quería decir usted. Lo dice usted, lo de la energía, pero es cierto, ¿eh? No es que le pasa a uno solo, nos pasa a todos los que pisamos la casa, es tremendo, es tremendo. No, y vos sabés que además están los rostros de los diputados al Congreso, de los congresales, y yo quiero dejar muy en claro que no los tienen que mirar a todos y a cada uno de ellos como señores que muy seriamente fueron a cumplir con un deber impuesto. No, no, no. Todos y cada uno de ellos son héroes, verdaderos héroes, porque en ese momento fundacional, en el peor momento, en el peor momento de la revolución, donde estaba por los cuatro costados, estaba la revolución amenazada, decidieron declarar la libertad y la independencia a sabiendas que si esto salía mal, sus cabezas iban a ser puestas en una pica seguramente, y su familia iban a quedar en la indigencia. Quiero decirles claramente, fueron héroes. Sí, sí, realmente sí, porque hay que ponerse en esa situación, en esa época, hay todo un contexto que tener en cuenta también, ¿no? No era nada fácil, absolutamente nada. Yo, estamos viendo, mientras charlamos, para los que nos están viendo por el canal de YouTube, imágenes de la casa histórica, y la verdad que el patio donde están los rostros de los próceres y donde se realiza el espectáculo de luz y sonido, que ahora le vamos a preguntar qué vemos en ese espectáculo, es maravilloso. Yo, cada vez que voy, digo, bueno, lo voy a ver otra vez y cada vez que voy me emociono, pero hasta las lágrimas, es imposible no llegar a ese sentimiento. Mira, este, vos estás hablando del tercer patio, que es el patio de homenaje, donde están los bajos relieves de la, de nuestra tucumana, muy tucumana, este, Dolores Mora, Lola Mora, allí, en uno de los bajos relieves, se representa el 25 de mayo de 1810, y en el otro, está al frente, justamente el 9 de julio de 1816. Realmente son, dos obras magníficas de Dolores Mora, este, y, y el lugar también, ¿no? Respira, este, respira patria, este, son dos momentos fundacionales, digamos, ¿no? El 25 de mayo, fecha bisagra, y, y, bueno, y donde tenemos nuestra acta de nacimiento como, como nación, ese 9 de julio. La verdad, este, para mí, estar de custodio de todo esto es un, es este, un privilegio que nunca imaginé. Estaba pensando eso, ¿no? ¿Qué, qué sentimiento debe pasar, por su corazón, por su cabeza, siendo el director de esta casa histórica? Mirá, este, yo hace más de, de 40 años que me dedico a la investigación histórica, tengo, este, una decena de, de libros escritos, este, doy charlas, ciclos, conferencias, tengo una página completa en el principal diario de, de la, de la provincia, los domingos. Eh, soy un estudioso de esto, eh, además vengo de una familia muy vieja de Tucumán, y, y, ¿cómo te voy a explicar? Este, para mí estar hoy al frente de, de, ni más ni menos que de, que de, de esta casa, este, que te dirío, eh, le decimos, casa histórica, pero, este, yo le diría que va mucho más allá, es la casa de la libertad, ¿no? Es la casa, es la casa de la independencia, es la casa de, donde todo, donde, donde, donde todo nació. Y, y te digo la verdad, este, este año, este, este, ese salón de la jura, este, tiene, eh, tiene nuevos elementos, este, o sea, cuando digo nuevos, me refiero a que se ha restaurado, por ejemplo, la mesa, este, que pertenció al gobernador Bernardo Garza, el gobernador de, que organizó la, Tucumán, que organizó el congreso de Tucumán, este, y allí, sobre esa mesa, se firmó, el acta de la independencia, este, y se juró luego la, la independencia. Ese, es sobre esa mesa, que, que la hicimos restaurar, este, ya, ya está en condiciones, este, de, de ser, este, no solamente exhibida, sino, que sobre esa mesa, Dios mediante, se va a firmar también el, el pacto, este, eh, el pacto de mayo, que, por cierto, se va a firmar. El no es de julio. Se va a firmar. Sí, se va a firmar el julio. José, hay, hay gente que no conoce, la casa histórica, y cuando yo hablo de espectáculo de luz y sonido, nos está preguntando, por las redes sociales, de qué se trata esto. El espectáculo de luz y sonido, este, tiene que ver con, eh, algo que, eh, que, tiene muchos años, en la, en la historia de la casa. Eh, mira, los horarios de la casa son de nueve a diecinueve horas. A las diecinueve horas se va, se va, se va a la gente, de lunes a lunes, ¿no? Eh, eso en julio. Eh, se desocupa la casa, y a las diecinueve treinta empieza un espectáculo que es, eh, eh, con, con una suerte de, eh, 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 de imágenes que se imprimen sobre, sobre las paredes de la casa. Este, se va, se va contando la historia, se va contando la historia de, de, de todo lo, lo previo, este, y posterior, digamos, a ese, a ese nueve en julio, ¿no? Este, pero, pero además con, con imágenes, con sonidos, con música, con voces alusivas, este, y, y la parte final, que se da justamente ahí en el, en ese, eh, en ese pato, sentido, digamos, eh, de, de homenajes, este, donde se van, eh, iluminando cada uno de los, de los, este, de los congresales, verdaderamente, este, uno, si no se, se te pienta un lagrimón, en ese momento, no sos, no sos, no sos, no sos humano. No, además está, está muy, muy lindo realizado, porque, eh, las luces son muy particulares, las voces, son muy lindas, muy particulares, se hacen sentir esa emoción, y estando uno ahí, y sabiendo que, ahí pasó, eh, parte de nuestra historia, ahí, este, lo mejor de nuestra historia, no hay manera de no emocionarse, no hay manera, por eso insisto, que, que uno tiene que pasar por esa casa, y visitarla, y si puede quedarse al espectáculo, mucho mejor, José, al menos una vez en la vida, al menos una vez en la vida, es la meca, de cualquier república. Igual, igual José, y esto yo sé que suena frase hecha, pero no es así, cuando uno va una vez, quiere volver, quiere volver. Ya, por supuesto. Sí, y además, en la zona hay ricas empanadas tucumanas. Ah, las mejores, las mejores, por supuesto, las mejores. Yo sé que muchos se enojan conmigo, pero yo sigo insistiendo que las de Tucumán son las mejores. Sí, en Salta, en Salta, hacen unos pastelitos interesantes, pero nada que ver con las empanadas tucumanas. No, pero a mí cuando me preguntan, me dicen, no podés decir, porque las del, yo sé que todas las del país son ricas, pero uno tiene alguna preferida siempre, para mí las tucumanas son las mejores. José, reiteramos entonces el horario en que podemos visitar, por supuesto que hay guías dentro de la casa, que nos pueden orientar, ¿no? Hay guías, por supuesto, que, bueno, uno pregunta, al ingreso, vas a tener gente muy amable, que te va a indicar los horarios de los guías, los horarios de todos los espectáculos, que además a partir de julio vamos a tener, porque no es solamente, va a haber, no solamente vamos a tener, este, luz y sonido, sino también espacios de tango, de folclore, de zarzuela, ciudades, vos sabés que en Tucumán tenemos, hay una diversidad cultural tremenda, tenemos una gran migración sirio-libanesa, por ejemplo, italiana, judía, española, por supuesto, entonces todos van a tener en julio y agosto, su espacio para la música, para la, bueno, también la degustación de sus platos típicos, o sea, vamos a abrir la casa, este, de una manera diferente, digamos, no solamente para el turista, sino también para el tucumano. Sí, claro, claro que sí. José, muchísimas gracias, primero por mantener esa casa histórica, de la manera que está, que está bellísima, por este sentimiento suyo de contarnos, lo que, lo que pasa ahí, lo que se siente estando en esa casa, y lo mejor para ustedes en este mes de julio, que vaya muchísima gente a visitarlos. Bueno, te aclaro que estamos batiendo recursos, así que. Me encanta, me encanta ese dato, muy contento. Ojalá. Y ojalá más todavía. José, muchas gracias, buen fin de semana, y feliz 9 de julio. Bueno, muchas gracias, José. Abrazo. Hablamos con José María Poce, que es el director de la Casa Histórica de Tucumán, que muchos con ese sentimiento cariñoso, les decimos casita, no despectivamente, sino por esta cuestión de, de ese sentimiento patriótico que tenemos.